Saludos y bendiciones para todos, sean bienvenidos al mejor canal del mundo, señores les tenemos muy buena noticia, se trata nada más y nada menos que de la noticia que siempre la gente espera sobre el depósito del programa, quédate en casa, en la cédula y en la tarjeta de solidaridad, pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido, señores y quiero que sepan que le tengo por acá el ticket, el ticket de confirmación del depósito del programa quédate en casa, quiero que sepan que ya fue depositado tanto en la cédula como en la tarjeta de solidaridad, es como dije en videos anteriores que el pago llegaría de 2 mil 400 pesos, mirenlo por acá, 2 mil 400 pesos llegó el pago del mes de marzo, hoy estamos a 31, hoy miércoles 31 de marzo ya está disponible el pago del programa quédate en casa, como dije, que la idea era que quedara cerca, que quedara cerca de los días de semana santa para que la gente tuviera sus alimentos y su habichuelas y que pueda ser su habichuela con dulce. Señores, hay una situación que se está bajando, hay una situación que todos los beneficiarios conocen y es la reducción tanto en monto y en cantidad de estos pagos y la reducción de beneficiados. Principalmente en la cédula, señores, quiero que me escuchen. Las personas que no puedan cobrar ahora en la cédula, pues busquen videos, si no se saben verificar, si no se saben verificar, busquen videos en mi canal que les enseñe como se hace. Si usted no está incluido, ya sea anteriormente, usted estaba incluido y ahora le dice que no está incluido, yo quiero que usted me escriba, entiende, diciendo que ya lo excluyeron, o sea que lo sacaron, entiende, pero si usted es de los beneficiarios que por la razón de que les robaron su cédula, principalmente esas personas que le roben sus beneficios, por favor que me escriban a través de Instagram, recuérdense que le estaré dejando en el enlace de la descripción, le estaré dejando un enlace en la descripción del video para que usted me escriba a través de Instagram, pero también me puedo buscar como Santo Mejía Suárez. Usted le da a seguir y me manda un mensaje. En caso de que se las roben, señores, verifiquen donde dicen consumo, donde diga consumo y quiero que ustedes me manden en nombre del colmado y la provincia donde les fue sustraído, porque estamos haciendo una serie de investigaciones con esas situaciones que se están dando y necesito que ustedes apoyen, ustedes que son los beneficiarios, ha afectado por ese problema, no importa, no importa que ya se esté terminando, quiero que me escriban, porque todavía falta el depósito del mes de abril, falta el depósito del mes de abril. Así que ya ustedes saben, señores, se les quiere muchísimo. Fue todo por el momento y hasta la próxima. Chao, se les quiere mucho. Espero la colaboración de todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias.